Hace muchos meses venía con mi hijo, que en ese momento tenía 10 años, por aquí mismo, el boulevard de la avenida central de San José. Y me dijo que le encantaba caminar por aquí. A mí me extrañó y le pregunté qué, si no le parecía demasiado ruidoso y con demasiado tumulto. Y la respuesta fue, no, a mí esto me parece vivo. Y eso me abrió los ojos y también el corazón para ver esta realidad de manera distinta. Y mirar esas personas, las caras, las voces, y pensar que cada uno tiene una historia propia, una tragedia, una gran satisfacción, una gran esperanza, que merecen ser contadas. Y eso inspiró a la peatona, una persona que atraviesa San José todos los días y se tropieza con estas historias. Yo los invito a caminar por la ciudad con la peatona. Conmigo, con Irene Vizcaíno, que ya no solo se tropieza con las historias, sino también las busca y las cuenta, con las voces de los protagonistas. Y esas historias quedan atesoradas en el podcast de la peatona, que puede escuchar en su plataforma de podcast preferido. ¡Gracias!